Ella está emocionada Ay sí, ahí se ve el letrero, aquí Hola, ¿cómo están? Ok, ya Hola, ¿cómo están? Yo estoy demasiado, demasiado emocionada Si ustedes me siguen por algún tiempo sabrán que Yo reseñas de productos de maquillaje Ya no hago tan seguido, por ejemplo, como lo hacía antes Y estoy muy emocionada de volver con otra reseña Y prueba con ustedes Es una marca nueva, que es algo que a mí me encanta ¿A quién no le gusta? No sé, ustedes comentenme si ustedes que me ven Les gusta cuando les enseño cositas completamente nuevas O sea, marcas que nunca han escuchado Y por medio, yo siempre les he dicho Por medio de mí, ustedes pueden lograr probar un poco Yo siempre soy muy, muy sincera con ustedes Aquí todo, bueno, esto lo compré con mi dinero Así que a la única a la que le afecta o le beneficia Si va a servir o no el producto es a mí El día de hoy les voy a estar contando Y yo se los comenté por Instagram Así que síganme por allá Si ustedes quieren saber como que De primera mano qué es lo que voy a hacer O qué es lo que estoy planeando para videos El día de hoy vamos a probar una marca Que se llama Ultramo Yo les voy a contar un poquitico Porque yo siempre trato de investigar acerca del tema De lo que voy a hablarles Y va a ser específicamente esta paleta Que yo creo que se llama Taco Time Ahora, esta marca yo sé que la venden Diferentes distribuidoras O diferentes tiendas independientes Aquí en Costa Rica, por ejemplo Esta paleta entonces la compré en Mundo Cosmético Yo no sé, en Mundo Cosmético Profesional Yo no sé si habrá en otras tiendas de Mundo Cosmético Ya lo normal, digamos Porque Mundo Cosmético Profesional Es como una tienda gigantesca en San José Donde yo voy, por ejemplo Y no sé si vendan en otros lugares todavía O solamente en esa sede específicamente Pero yo esta la vi junto con las demás Que les estoy enseñando en pantalla Todas costaban lo mismo 12.990 colores 8 Ok, déjeme contar que he cansado 1, 2, 3 Son 53 tonos Y es una paleta bastante grande O sea, bueno, no solamente en empaque Sino en la variedad de tonos O sea Entonces, esta va a ser la que vamos a probar Estoy planeando hacer dos ojos diferentes Para tratar de utilizar la mayor cantidad de tonos Y les cuento entonces un poco Estuve tratando de buscar la página oficial De la marca Ultramo No la he logrado encontrar No estoy segura exactamente entonces De donde sea Aquí dice que está hecha en China Pero está distribuido por una tienda Yo lo busqué en Google Y no me aparece como que Ultramo Cosmeticos.com O un dominio que sea exclusivo de la marca Si no me encuentro muchas distribuidoras Al mayor Al por mayor Y por eso es que no estoy segura Yo sé Si sé que la venden en México Porque vi montones de reseñas Y todas prácticamente son de México Eso es de que Aunque es Ay, qué tono Vean Doe bastante contando las sombras Y aquí dice 54 sombras Viene en esta cajita cualquier cosa Súper, súper bonito Yo en el lado derecho En el ojo derecho Tengo el corrector de LA Colors Ay Chequé ya hace hace tanto tiempo Que no hago esto Qué emoción En el lado derecho En el ojo derecho Tengo este corrector de LA Colors Ultimate Cover Este es en el tono Golden Que sé que Muchas Utilicen corrector Como primer Este lo que tengo Es el primer Que siempre utilizo Mi favorito Urban Decay Primer Potion Este es el que estoy utilizando En el izquierdo Entonces para que sepan Que tengo un primer De acá De ojos Y un corrector Vean Qué lindo Yo siempre Esto lo asemejo mucho Como con sirena Es como un glitter Muchísimo más grueso Que este Por ejemplo No sé si lo ven Que ahí se ve La sombra De fondo Digamos O sea El lado donde está agarrando La sombra en glitter Como el metal Entonces No estoy segura Si tal vez Los glitter Tenían algún tipo De cremita Que los hiciera más fácil ¿Verdad? De aplicar Y que tal vez Se secaron No sé Cuéntenme ustedes Si tienen la paleta Y tal vez Ustedes me digan No, sí, sí O sea Así se aplica Pues mucho más fácil O así Yo tenía una paleta De glitters Que sí tenían Ese Como les digo Esa cremita ¿Verdad? De por medio Para que fuera más fácil Como si fuera una sombra En crema Pero con glitter Y Eso nunca se me hace Cuánto Eso no estoy segura Pero bueno Lo que voy a hacer Es crear un ojo Ustedes lo van a ver En cámara rápida Y luego de eso Voy a estarles comentando Qué me pareció Si me parece polvosa Si me parece pigmentada Fácil de difuminar Y luego vamos con el otro ojo Así se va a hacer Más fácil para ustedes De ver cómo se aplica Mientras yo les cuento Y pongo el ventilador Y pongo música Entonces es más fácil para mí Me encantó ese rosado Es muy muy lindo Agrega ese highlight Ese pop de color Muy bonito Hace que se resalte Y agregué entonces El color fucsia Verá Un color moradito Y rosado Y eso fue lo que Les cuento Oh qué susto Ahora me asusté un montón Ok Primero Voy a agarrar otro espejo Porque esta paleta Es un poquitico pesada De estar agarrándola así Y es que yo Para maquillarme Que ustedes me vean Y me entienden No Para yo tratar de utilizar Este espejo A ver qué tal Si es pues utilizable Y valga la redundancia Sí se puede utilizar Pero es un poco cansado Entonces voy a agarrar Un espejo de mano Ok ¿Qué les tengo que decir? Bueno Al principio Yo lo que hice fue Tomar básicamente Los tonos rojizos Hay un tono Que es como un café Cálido Muy bonito Oscuro Y el de la par Que es como un vinito Es un color muy muy bonito Estos los utilicé Para profundizar Luego utilicé Un naranja intermedio El naranja neón Que es donde yo me quedé Como What Porque No se ve O sea Sin ningún tipo de base Blanca No se ve Y como que no se vio Tan bien Pero lástima Porque es un color Que le da mucho Mucha vibración Al maquillaje Ahora Yo luego de eso Intenté aplicar El color naranja Pero como metálico Pero si quieres algo Mucho más vibrante Y llamativo Te va a quedar debiendo Como El turquesa Que ese si me quedó Como Como Me iba a ir dudando También en cuenta Que volví a rehacerle El ojo Volví a colocarle El primer Y esta vez Le aplique encima Un corrector Claro Así quedaron Entonces Los dos ojos Como ustedes pueden ver Escogí colores Bastante neones Pero muchas veces Los colores neones Cuestan un montón De que se vean En la piel O sea Como que no son Muy pigmentados Normalmente Así que Por eso los quise utilizar Pero si utilicé Ciertos tonos Neutrales También Como para darles Una Opinión Mucho más completa Antes de contarles Mi opinión Y tengo que agregar Una preguntilla Que por ahí Me hicieron Vamos a terminar Lo que son los ojos Y yo les voy a contar Entonces Que me parece Para ver si Les digo que la compren O no Bueno Así fue como quedó Ya con lo que son Las pestañas Estas pestañas Yo las amo Son de Prolux Se llama Chula El modelo Quiero incluir En el video Una pregunta Que me hizo Mari Gracias Mari Ella sin querer Ella me hizo la pregunta Pero yo dije Eso está genial Para incluirla En el video Y sería ¿Qué piensas De la marca? Saca paletas Copia Inspiradas En otras marcas Ejemplo La primer paleta De taco La sacó Glamlite Glamlite Yo les voy a poner También imágenes Para ver la comparación Y ustedes Pues ahí me comentarán Que les parece También Esto de la idea De inspiración Copia De agarrar una paleta Popular Y hacer su propia versión O copiarla Tienes una idea La sacas Y tal vez otra persona También la agarra de ahí Yo siento que copia Sería lo que tal vez Uno podría Decir Que no está tan bien Porque obviamente O sea Ya no habría ahí Ningún tipo De esfuerzo De parte del creador De hacer algo Para el empaque Por ejemplo De una paleta Los colores El diseño ¿Verdad? Simplemente agarró Y lo hizo igual Nada más que Ya sea más económico O más accesible Yo lo que sí considero Que me parece Normal Aunque Como les digo Aquí es como un punto gris Es cuando se inspiran Porque incluso Por ejemplo Las paletas Las famosas paletas De Urban Decay De ahí O sea Ellas fueron las pioneras De muchísimas paletas Más que incluso Hasta el día de hoy Yo Si ustedes van A alguna tienda De maquillaje Probablemente Podrán ver Alguna inspirada ¿Qué opinan? En la parte de los comentarios Cuéntenme Les soy sincera Para mí En cuestión De qué tan Utilizable Es la paleta Para mí Yo siento Que como un 70% Porque los glitter Yo creo que no los utilizaría Yo creo que Para mí En lo personal Ya pasó un poco Esa fiebre De querer De querer ver De querer ver De querer ver Para mí Ya pasó un poco Esta fiebre De querer ver Glitter En las sombras Encuentro que son Un poco como Desordenadas Encuentro que es Un poco difícil De utilizarlas Maniobrarlas A pesar de que Se vea muy bonito Y bueno Si ustedes quieren Ser así ya Como quisquillosillo Yo tengo que hacerlo Para el video Pero ustedes tal vez no Es que hay ciertas paletas Que tienen diferentes tamaños Y que considero Que eso hace Que tal vez En sí La cantidad de producto Que obtienes No es tanto como parece Porque ves la paleta Y dices ¡Oh! 13 mil colores Y es un montón de sombras Pero como les digo Yo comprendo que Ven que grande es ¡Ese es mi punto! No se rompió No se rompió ¿Cuáles hubieran escogido Ustedes Entre las que les enseñé Que vi? Cuéntenme Yo escogí esta Porque los tonos Sí me parecieron Bastante bonitos Pero estaba difícil La escogencia Estaba bastante difícil La elección ¡Uy! Se ve tan bárbara Ok En fin Yo ya mejor Me callo Y voy a quitarme Este choker Porque en serio Que me veo rara Yo según yo Es como Ay voy a verme bonita Con algo ahí Pero no Ok Yo me voy a hacer crítica Duré unas 3 horas y 20 minutos Nos vemos para el siguiente video Ok En fin En fin En fin Nos vemos para el siguiente video Se me cuida montones Déjenme en la parte de los comentarios Que otras cositas Les gustaría que probara Y por último Nada más quiero comentarles Que a la hora de remover Sobre todo cuando hay glitter Tienen que tener Mucho, mucho cuidado Por ejemplo Yo estoy utilizando Un desmaquillante En bálsamo Vamos a Removerlo así Tengo todo el glitter Lo que tengo aquí Entonces Hay que tener Mucho, mucho cuidado Para que Lo tengan en cuenta No la puedo guardar Es demasiado Es demasiado Grande Es demasiado grande ¡Gracias! Ok